Estamos de vuelta. Oh, perdón. Disculpe. Yo ya dejé de ser modesta. Sin humildad, señores. Cera humildad. Estamos en presencia de una estrella de cine. Si usted quiere viajar de vacaciones en una semana. Ahora las vacaciones para los niños. La visa es difícil. Perdón. Es difícil, doctora. Porque la gente no... ¿Cuándo? Para febrero, para marzo. Y usted en una semana. Exactamente. ¿Y dónde la puede llamar la gente? Hoy en día la cita está en febrero, marzo de 2025 para visa de paseo. Nosotros podemos conseguírtela en una semana. ¿Y esa con él? Bien. No, no. Trabajo. No es con él. Es trabajo arduo. Hasta de madrugada. Equipos trabajando. En el 809-868-1308. O migrando con Rizelis en Instagram y en TikTok. Bueno. Doctora, mire. ¿Qué se le pregunta a una mujer así? No, no, no. Es capacidad. Espera. La gente quiere salir de viaje. Yo tengo vergüenza de hacer una pregunta. No, pues no. No, pero yo lo que creo es lo siguiente. Como se está hablando de visa, una persona, doctora, que tenga su pareja americana, sea hombre o mujer que tenga allá, puede pedir una visa de paseo. Muy interesante. ¿Qué sucede con esto? Lo que pasa es que no le corresponde, por ejemplo, que sea la esposa de un ciudadano, no le corresponde una visa de paseo, sino que le corresponde una petición y una residencia. Ahora, hay muchos factores que se pueden dar que pudiera esta persona solicitante sí obtener la visa. Por ejemplo, aquí hay residentes en el país que son ciudadanos americanos que viven aquí, que tienen negocios, tienen su familia y simplemente van a los Estados Unidos a hacer cualquier negocio rápido, cualquier cosa, pero están establecidos aquí. Si la esposa o los esposos de una persona en esta condición, pues nosotros pudiéramos solicitarle una visa alegando todo esto. Ahora, si es una persona que reside en los Estados Unidos, la pareja, y aquí reside el otro y quiere solicitar una visa de paseo, es muy difícil. Porque el cónsul lo que va a entender inmediatamente es que quiere entrar a los Estados Unidos para hacerle un ajuste de estatus y acortar los tiempos de espera. Entonces, el cónsul siempre será cuidadoso en emitir una visa para un tipo de personas así. Y peor aún si es pareja de un residente, porque en los tiempos hoy en día para una petición de esposa o esposo de un residente están entre los 5 a los 7 años. Entonces, es muy probable de que si te dan una visa tú siendo residente, entres a los Estados Unidos y como ya hoy en día la pareja de un residente puede ajustar estatus, puede hacer el cambio, entonces ahí el cónsul entienda que tú lo que quieres es quedártelo y hacer tu ajuste. Entonces, por eso van a ser cuidadosos. Ahora, ¿cómo pudieras tú lograrlo, esposo de residente? Si tú tienes negocios establecidos aquí, tú, aunque la pareja esté allá dentro de Estados Unidos, tú tienes negocios estables, aquí tienes fuertes arraigos y puedes demostrarlo, entonces ahí se pudiera lograr. Bien, señores, miren, este tema es muy importante, llámenme. La próxima semana vamos. Para buscar la vuelta, estamos en el 809-868-1308 y en nuestra cuenta de Instagram y TikTok, Migrando con Risello. Los muchachos están armando allí los folders, ahí donde ustedes, detrás de la cámara, se están armando como 10 folders para pedir visa de paseo para la semana que viene. Ya ellos. La próxima semana les voy a preguntar. Ellos están llenando. Se te cayó un papel a ti, se te cayó un papel a ti. Voy a preguntar a la doctora, si yo tengo un hermano que vive en los Estados Unidos con residencia, ¿yo puedo pedir una visa de paseo? Ah, pero una visa de paseo, sí, claro que sí. Tú eres independiente. Lo que tú no puedes es tener, es hacerte una petición si es residente, porque recuérdense que los hermanos ciudadanos sí pueden pedir a sus hermanos. Los tiempos son entre 15 a 18 años. Ay, Dios mío. No, 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 no. Oh, padre, mejor que no me pidan. Prima. Ay, mi madre, a mí no. No me pidan, primo. Señores, señores, agradecemos a ustedes de haber estado con nosotros en este jueves en Abriendo la Mañana. Llegamos a la parte final. Geder, caminero, doctora, gracias. Mañana, yo sé que ustedes vienen duro. Tengan todos muy buenos días. Bye, bye. Abriendo la Mañana Abriendo la Mañana Abriendo la Mañana Abriendo la Mañana Gracias.